Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a seguir con este taller de comunicaciones, de fundamentos de las telecomunicaciones. En las sesiones anteriores hablamos del sistema de comunicaciones, de la propagación, de la radiación, del direccionamiento. Y en esta sesión vamos a hablar de la conducción de la energía electromagnética, que es fundamental para poder establecer servicios de transporte. Entonces, la sesión anterior, antes de entrar al tema particular de la conducción, quisiera rápidamente comentar sobre un tema que me preguntaron en la sesión anterior, que son los fundamentos de las antenas. Entonces, me voy a preparar unas láminas y me voy a tomar unos minutos para platicar de las bases, de las antenas y cómo funcionan. Básicamente, lo que hemos dicho es que en las sesiones anteriores es que para producir la comunicación entre dos puntos necesitamos crear un movimiento repetitivo en el punto donde está el transmisor, de tal manera que ese movimiento se pueda repetir en el receptor. Entonces, básicamente, para poder hacer esto, lo que hacemos es que tomamos un alambre, un alambre recto y dentro de ese alambre hacemos que las cargas eléctricas se muevan para arriba y para abajo. Las cargas en movimiento, digamos, la descripción de las cargas en movimiento se conoce como corriente eléctrica. Entonces, lo único que yo necesito hacer para generar es la transmisión, es adentro de un alambre recto como el que se muestra en esta lámina, necesito producir el movimiento de cargas hacia arriba y hacia abajo. Y la manera de como normalmente se hace es que el alambre se corta en dos y ahí donde se corta a la mitad en dos, ahí se pone una fuente de voltaje alterno. Esta fuente de voltaje alterno tiene que oscilar con la frecuencia a la que queremos transmitir. Por ejemplo, si conectamos dos alambres al enchufe de la calle, al enchufe de CFE que tenemos en las oficinas y en las casas, en ese enchufe hay un voltaje que cambia, que vibra, que oscila 60 ciclos por segundo. Entonces, si yo hiciera algo como eso dentro del alambre, generaría el movimiento de cargas hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia de 60 veces por segundo. Y eso, así es, es un mecanismo muy básico y muy simple y con ese mecanismo es que se logra generar ese movimiento repetitivo que crea los paquetes de energía y que establece la comunicación. Otra manera de hacerlo es agarrar un alambre y doblarlo en forma de círculo, como está mostrado del lado derecho. Entonces, yo puedo doblar un alambre en forma de círculo o de cuadrado, como se muestra ahí, y hacerle un pequeño corte y dentro del corte poner otra vez una fuente de voltaje alterno como esa que mencionábamos, como el voltaje de CFE que es de 60 ciclos por segundo, pero con la frecuencia que nosotros queramos transmitir. Cuando hacemos eso, lo que vamos a lograr es que dentro de este alambre se muevan cargas de izquierda a derecha primero y luego de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha, y entonces dentro del alambre vamos a tener una corriente alterna o simple y sencillamente vamos a tener cargas que se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha de manera repetitiva. Y eso otra vez es un mecanismo muy, muy simple donde básicamente tengo un alambre cortado y le conecto una fuente que está oscilando, que está oscilando de manera periódica. Las antenas que se hacen con un alambre doblado con una fuente ahí conectada a la mitad se llaman dipolos y las antenas que se hacen con un alambre con forma de anillo o de círculo cortado con la fuente ahí se conocen como lazos de corriente. Y esos son los dos tipos de antenas básicos y hay combinaciones como la que se muestra en la figura, donde tengo una cosa que parece antena, digo que parece dipolo pero también parece lazo de corriente. El único, el único cacho o la única cosa difícil o importante de considerar cuando hacemos una antena es que cuando las cargas se mueven para arriba y para abajo y hacen un ciclo, en el tiempo en el que hacen un ciclo nosotros tenemos que crear el paquete de energía. Y entonces para que el paquete de energía se pueda formar de manera correcta o de manera óptima por lo menos, necesitamos que el tamaño del alambre corresponda más o menos, o sea aproximadamente o parecido al tamaño del paquete de energía. Si el alambre no es del mismo tamaño que el paquete de energía, la, la, digamos, la, la formación del paquete de energía puede no ser adecuada. Si el alambre es mucho, mucho más chiquito o mucho, mucho más grande que el paquete de energía, entonces definitivamente, aunque hagamos la oscilación de las cargas, no podemos lograr la formación del paquete. Entonces, en un dipolo, pues es un bilalambre que tiene a la mitad conectada una fuente, una fuente de voltaje alterno común y corriente que produce la oscilación, una corriente alterna o el movimiento de cargas para arriba y para abajo. Pero lo que es complicado es que para una frecuencia determinada, este alambre tiene que corresponder con la longitud de onda, literal, como está puesto aquí la mitad de la longitud de onda, de, correspondiente a esa frecuencia. Entonces, si yo, yo por ejemplo podría decir, como acabo de decir, que si conecto un alambre ahí a la, al enchufe de CFE, podría empezar a generar paquetes de energía. Sin embargo, para, para un paquete de CFE, no sé si por ahí traigo un espectro, déjenme ver. Creo que no traigo un, aquí traigo un espectro. Los paquetes de CFE oscilan a 60 hertz. 60 hertz está, está en esta parte del espectro, en esta parte del espectro, lo cual corresponde, 60 hertz corresponde a paquetes de energía que miden más o menos lo mismo que un país pequeño, ¿no? Entonces, si yo quisiera generar paquetes de energía del tamaño a una frecuencia de 60 hertz, a esa fuente de voltaje que oscila a 60 ciclos por segundo, yo le tendría que poner un alambre que tiene un paquet, un tamaño parecido al de un país. Eso, eso es lo que hace que no utilicemos o no, 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 no sea común transmitir a esas frecuencias tan bajas. Sí es un tema y sí se puede hacer y sí ocurre la transmisión a esas frecuencias y básicamente las antenas que transmiten esas frecuencias, aunque no están hechos para ello, son las líneas de transmisión de CFE o de las comercializadoras de energía. Esos cables larguísimos que se ven a lo largo de las carreteras que llevan la energía de CFE, básicamente son antenas que radian a 60 hertz y en otras partes del sistema solar alguien podría cachar esos paquetes de energía con una antena del mismo tamaño. Entonces, el caso con los dipolos básicamente es un alambre que recibe, que tiene esa fuente de voltaje alterno y que produce los paquetes de energía y para producirlo tiene que tener ese tamaño. Cuando lo hago con un lazo de corriente, el lazo de corriente no tiene que ser tan grande como la longitud de onda, sin embargo sí tiene que tener también un tamaño muy específico para que se pueda hacer la transmisión correctamente. Esos son los dos tipos fundamentales de antenas y básicamente todo lo demás deriva de estos dos tipos de antenas. Por ejemplo, a veces en lugar de poner dos alambritos y a la mitad de los alambres conectar la fuente de voltaje, lo que hacemos es que ponemos un alambre sobre una placa de metal que funciona como espejo. A veces ni siquiera hacemos la placa de metal completa y solamente le ponemos unos alambritos abajo y esos alambritos funcionan como si fuera un espejo abajo del alambre de arriba. En lugar de tener dos alambres doblados y en el centro poner la alimentación, lo que tengo es un solo alambre y abajo tengo una placa de tierra. Cuando el alambre tiene que ser muy grande, por ejemplo en AM, cuando quiero hacer transmisiones de AM, este alambre de la transmisora debería medir pues varios cientos de metros y hacer esto de varios cientos de metros y luego alimentarlo a la mitad es algo físicamente, digamos logísticamente difícil de hacer y por eso las antenas de AM que se usaban, se siguen usando todavía, están en los cerros como el cerro del Chiquihuite, en esas antenas ponen solamente la mitad de arriba y abajo ponen una placa de metal. Entonces este es otro tipo de antena, sigue, se sigue llamando dipolo, pero es un dipolo que abajo tiene un espejo que hace, el espejo hace la función de repetir esos dos alambritos y en lugar de alimentarlo a la mitad pues lo alimentamos en la parte de abajo entre el espejo y el alambre de metal. Los dipolos y los anillos de corriente o lazos de corriente radian la energía hacia los lados, esto es lo que llamamos el patrón de radiación del dipolo y esta dona básicamente me dice hacia dónde sale la energía, suponiendo que el dipolo está exactamente en el centro y está puesto de manera vertical. Cuando yo pongo un dipolo en el centro de manera vertical, el dipolo, lo que me dice esta gráfica es que el dipolo va a aventar la energía hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo no avienta nada. Si tomo una dirección a un ángulo ahí, ahí como a la mitad, pues voy a poder recibir energía, pero mucho menos de la energía que recibo si estoy exactamente en el plano donde está el dipolo. Eso a veces es bueno. Si yo quiero hacer una transmisora de radio de AM o FM, pues me conviene que la energía salga en todas direcciones. Pero como decíamos la sesión anterior, a veces queremos que la energía salga direccionada solo hacia el frente o solo en una dirección particular. Para lograr eso utilizamos espejos o utilizamos repetidores. Por ejemplo, esta antena que la antena que está mostrada en la esquina superior izquierda es una antena que se llama de tipo Yagi o Yagi-Uda. En esta antena que estoy mostrando aquí, el dipolo, hay un dipolo en el centro. Lo estoy moviendo con el cursor, lo estoy moviendo sobre el dipolo. Espero que lo puedan ver. Ese elemento del centro es un dipolo igualito a la antena básica que mostramos atrás. Ese es el único elemento donde se repite, donde se conecta la fuente de voltaje alterno que genera la corriente, que genera los paquetes. Y luego, para lograr que esta antena, en lugar de aventar la energía en todas direcciones, solamente la aviente hacia adelante, como se ilustra en esta gráfica de abajo, que toda la energía salga hacia adelante, lo que hacemos es que atrás del dipolo le ponemos un espejo o básicamente le ponemos un alambre de metal y al frente del dipolo ponemos varios repetidores. Los repetidores también son como espejos y básicamente lo que hace el repetidor es que lo que ocurre en el dipolo lo copia el repetidor. Es como si fueran paleros. Si se imaginan el concierto y el escenario del concierto que hemos usado como ejemplo y piensan en una persona que está brincando en el escenario, pues esa persona va a generar esa oscilación que se va a repetir del otro lado del foro. Pero si al lado de esa persona que está brincando pongo otras personas que brincan exactamente igual que él, todos lo repiten exactamente como él brinca, entonces digamos que la transmisión ocurre de una, puede ocurrir de una mejor manera para los que pueden ver todos esos elementos. Entonces en la antena ya guiuda se pone un espejo y se ponen varios repetidores y con los repetidores y el espejo que básicamente son alambres calculados para que funcione esto muy bien, solamente iluminamos conectamos un dipolo y todo esto en conjunto logra que la energía se propague de una manera focalizada hacia el frente. También otra manera de abordarlo o de hacer lo mismo es con estas antenas que básicamente son un lazo de corriente, pero repetido muchas veces. Por la configuración o la manera como lo repiten, básicamente se hace esta como espiral, pero básicamente esta antena es como si tuvieran, es parecida a un dipolo, es como si tuvieran un solo lazo de corriente y después tuvieran muchos repetidores de lazo. Esta antena se llama antena helicoidal y hace el mismo efecto que la antena ya guiuda para las antenas de lazo o de anillo y lo que hace es que la energía que saldría hacia atrás con este arreglo hace que salga todo hacia adelante. Y por supuesto están las antenas parabólicas, las antenas parabólicas tienen un plato con una forma parabólica, valga la redundancia, y ese plato con forma parabólica lo que hace es que obliga la energía a que vaya hacia el frente. En estas antenas, en estas antenas que llamamos parabólicas, también lo que tienen es un dipolo o un anillo de corriente y eso está aquí en el centro. Enfrente del plato siempre van a ver una bolita y en esa bolita es donde está la antena. Realmente el dipolo o el anillo de corriente o lo que sea que sea el elemento que radia la energía está al frente del plato y en todos los platos o en cualquier antena parabólica van a encontrar esa bolita y allá adentro hay un dipolo o hay un anillo de corriente o hay otra cosa que radia energía y lo único que hacen es que atrás le ponen un plato que por esa forma parabólica hace que está este direccionamiento de energía sea todavía mucho mejor. Y finalmente, bueno, otra manera de lograr que la energía se propague en direcciones específicas donde nosotros queremos que se vaya y que no salga radiada, aventada para todos lados, sino que siga el camino que nosotros queremos, es poniendo muchas antenas iguales. Entonces, si yo voy a usar un dipolo o un anillo de corriente, poniendo muchos de ellos yo puedo lograr que la energía salga en una dirección específica en la que yo quiero que salga. Para eso hacemos lo que se conoce como arreglos de antenas y en un arreglo de antenas lo que hacemos es que ponemos muchas antenas iguales acomodadas en una geometría tal que permite que toda la energía viaje en una dirección específica en la que nosotros queremos que viaje. Entonces, en estas antenas, en esta aquí estoy mostrando un arreglo de antenas helicoidales donde tengo cuatro antenas que están acomodadas de una manera específica para lograr un direccionamiento muy específico que estas personas quieren tener. Aquí en medio, en medio de la ilustración estoy mostrando un arreglo de dos, cuatro, seis, ocho dipolos, ocho dipolos que están acomodados ahí de una manera también para lograr un direccionamiento específico de la energía. Y acá abajo tengo un arreglo de cuatro antenas de un tipo diferente que se llaman antenas de parcha. Entonces, si ustedes entienden estos dos tipos de antenas, el dipolo y el anillo, pueden a partir de eso entender cómo funcionan las antenas de AM, que son antenas grandototas y abajo tienen un plato reflector. También pueden entender cómo funcionan estas antenas, las Yagi o las helicoidales, que básicamente es una antena, una antena, un dipolo o un anillo simple con muchos espejos y radiadores alrededor. También podrían imaginarse cómo funciona un plato parabólico y cómo funcionan los arreglos de antenas. Aparte de las antenas de los dipolos y de los anillos y de sus arreglos o modificaciones, que es lo más popular y lo que más frecuentemente se ve, hay otros tipos de antenas que ya tienen un diseño más característico y mucho más específico y detallado, como son las antenas de corneta, que es aquí estoy mostrando una antena de corneta. Esta antena normalmente no la alimento con un cable, sino que la tendría que alimentar con un tubo que se llama guía de onda. También hay antenas que se llaman antenas de parche o antenas de microstrip, que son antenas que están embebidas adentro de los circuitos. Por ejemplo, los celulares, dentro del mismo motherboard del celular, vienen impresas las antenas que utiliza para la transmisión en ciertas bandas de frecuencia. Y también podemos ver ya arreglos o diseños de antena con arreglos y geometrías muy curiosas que ya se diseñan y se hacen para fines muy específicos que se puedan presentar. Entonces, con esto espero contestar ya con bastante detalle la pregunta que me hicieron la vez pasada sobre los tipos, cómo funcionan las antenas y los tipos de antenas que hay. Básicamente, estos son todos los tipos de antenas. Y ya entrando a los otros tipos, hay algunos tipos muy específicos y muy raros, pero ya están casados con aplicaciones muy específicas. Si quieren, entrando ahora un poco más en la materia de la sesión de hoy, podríamos comentar que o recordar que habíamos hablado de que hay tres tipos de servicios de comunicaciones. Y básicamente, estos son los tres tipos, los únicos tres tipos de servicios que nos podemos encontrar. El servicio de difusión, donde un prestador de servicios, a partir de un punto de acceso, radía información hacia afuera para que todos los usuarios dentro de una sola zona de cobertura la puedan recibir, aunque no se puedan comunicar de regreso. Eso se conoce como servicio de difusión. El servicio de acceso es un servicio donde un prestador de servicios, a partir de un punto de acceso o sitio o radiobase, desde ese punto establece una comunicación con cada uno de los usuarios dentro de la zona de cobertura. Y esa comunicación es una comunicación distinguida que identifica y distingue a cada uno de los usuarios y a cada uno de ellos les permite recibir y enviar información personalizada. Ese es el servicio de acceso. Y además del servicio de acceso, tenemos un tercer servicio que es el servicio de transporte, que va en el cual, dentro de la infraestructura de los prestadores de servicio, ellos transportan la información que reciben de cada uno de los usuarios en uno de los sitios de acceso a los demás sitios de acceso a donde se tenga que llevar la información para establecer ya un intercambio de voz o de datos o lo que sea que este usuario particular necesite. Y como mencionamos la sesión anterior de manera muy breve o muy rápida, no sé, pero mencionamos, cada uno de estos servicios tiene características muy distintas. Como dijimos, el servicio de difusión es un servicio que necesita poco ancho de banda. En el servicio de acceso necesitamos un ancho de banda moderado que cubra las necesidades que pueda tener un usuario. Y también en el servicio de acceso necesitamos que del lado del usuario los dispositivos sean pequeños, fáciles de usar, que tengan poca batería, que sean económicos y accesibles. En el caso de los servicios de transporte, tenemos enormes necesidades de intercambio de información, porque aquí se junta la información de todos. O sea, aquí necesitamos grandísimos volúmenes de transporte de información. Necesitamos ser capaces de distinguir toda esa información para llevarla por todos los distintos caminos que llevan de una radiobase a otra para cada uno de las cosas, paquetes de información que mandan estos usuarios. Pero a diferencia de los otros servicios, acá podemos, tenemos toda la capacidad de ingeniería y de inversión que puede tener un prestador de servicios. Entonces, acá tenemos mucha más complejidad y mucha más capacidad de la que tenemos del lado de los usuarios o de la que necesitamos en los casos de los servicios de difusión y de acceso. Cuando nosotros creamos un sitio de comunicaciones, básicamente creamos una zona de cobertura. Y dentro de esa zona de cobertura, bueno, cuando hablamos de servicios de difusión y de acceso, estamos creando una zona de cobertura a partir de un punto de acceso o radiobase o sitio que pertenece al proveedor de servicios. Entonces, nosotros podemos poner nuestras radiobases o nuestros puntos de acceso a diferentes alturas. Podemos tener un punto de acceso en un teléfono celular. Cualquiera de nosotros podemos habilitar nuestro celular para que sirva como un punto de acceso para otros usuarios que están alrededor de nosotros. Podemos habilitar modems, pequeños modems o access points como los de Wi-Fi que tenemos por todos lados. Y ahora vamos a empezar a ver de 5G también por todos lados de estos pequeños modems. Y de 4G ya también hay por todos lados. Podemos tener puntos de acceso sobre las torres. Podemos tener accesos en plataformas que están volando allá arriba que se llaman hubs o en globos como Google quería hacer. O nos podemos ir hasta arriba y podemos tener puntos de acceso en satélite, en plataformas satelitales que ya tienen una altura mucho, mucho más grande. Como se pueden imaginar, entre más alto está el punto de acceso, pues la zona de cobertura será mayor porque la energía normalmente sale viajando y crea un cono de cobertura y dentro del cono de cobertura sobre la tierra crea una mancha. Entre más alto estamos, el cono de cobertura es más largo y al ser más largo produce una base que es mucho mayor. Nosotros con esto o los proveedores de servicio con esto crean sus zonas de cobertura y las zonas de cobertura pueden ser muy grandes o muy pequeñas dependiendo de cada servicio o del tipo de usuarios que tengan. En ocasiones querré cubrir toda una población, por ejemplo, en un servicio de acceso a internet para una comunidad rural, pues querrá el proveedor de servicios cubrir toda esa zona que tendrá una cobertura de varios kilómetros. En ocasiones queremos cubrir zonas pequeñas, por ejemplo, esta zona dentro de un centro comercial. También el tipo de usuarios puede cambiar dentro de la zona de cobertura. A lo mejor acá en el recuadro de arriba, que es una zona rural, tenemos una zona de cobertura grandísima de decenas de kilómetros, pero adentro tengo 100 o 200 o 500 usuarios. Mientras que acá abajo puedo tener una zona de cobertura súper chiquita, de 50 metros, no sé, de 20 por 20, 400 metros cuadrados, mil metros cuadrados, pero con cientos de usuarios con una demanda de intercambio de información muy, muy sustantiva. Entonces ahí es donde están también nuevamente, se empiezan a presentar los trade-offs que tienen que resolver los prestadores de servicio y para cubrir eso, pues tienen la opción de distintos tipos de radiobases colocadas a diferentes alturas y cada tipo de radiobase con distintos rangos o usos de frecuencias que se corresponden con diferentes tamaños de paquete y capacidades de transmisión de datos que ya hemos platicado. A veces cuando queremos trabajar con un entorno como el de arriba, pues decimos la cobertura satelital puede ser una gran opción. A veces cuando hablamos de los entornos de abajo, tal vez utilizando pequeños modems wifi, pero muchos, no uno, sino muchos, podemos hacer muchísimas zonas de cobertura y si hacemos muchas zonas de cobertura, entonces tenemos posibilidades de reutilizar las frecuencias y trabajar mejor con todos esos usuarios. Entonces, bueno, pues dentro de todos esos trade-offs es como nosotros vamos creando estos servicios. Nuevamente y repitiendo un poco lo que ya hemos comentado, en el servicio de radio y televisión clásica, son servicios de difusión y utilizamos frecuencias muy, muy bajas. AM está por ahí de los 700 kilohertz. FM está por ahí de los 100 megahertz. Para los que hacen comunicaciones de acceso de banda ancha móvil, FM es una frecuencia extraordinariamente baja con muy poca tasa de comunicación de datos. También ahora se está presentando o se usa mucho el servicio de difusión por internet con frecuencias moderadas. Entonces, también ahí son cosas que podemos ver y para este tipo de servicio, pues normalmente usamos radiobases o a veces se utilizan hubs, estas plataformas voladoras, ¿no? O satélites de órbita baja ahora se están utilizando. Satélites tradicionales también se han utilizado para transmitir televisión, ¿no? De hecho, originalmente los primeros satélites lo que hacían era bajar señales de televisión y entonces creaban coberturas sobre todo un país o todo un continente dentro de la cual se podían recibir las señales de televisión. Allá en los ochentas, cuando mucha gente compraba antenas parabólicas grandototas y las ponían en las azoteas de las casas, muchas de las cuales todavía se ven por ahí, aunque ya no se usa. Este, servicios de acceso. Para servicios de acceso, otra vez, necesito poder distinguir a cada uno de los dispositivos y de manera indistinta, digo personalizada, intercambiar información de bajada y de subida. Y para eso, pues usamos access points, radiobases, hubs, satélites de órbita baja. Los satélites de órbita geoestacionaria, los que están muy lejos, normalmente no se utilizan para dar estos servicios, porque si queremos utilizar un satélite de los tradicionales, de los que estaban muy lejos, de los geoestacionarios, para poder establecer esa comunicación, necesitamos que en la tierra tener una antena muy, muy grande, con mucha potencia, mucha energía para poder hacer la comunicación. Y normalmente los usuarios no tienen esa capacidad en sus manos. Podían tener para recibir cuando teníamos las antenas parabólicas, pero no como para tener un servicio móvil de comunicaciones. Ya hablamos del reuso. Y bueno, cuando vamos al servicio de transporte, aquí sí nos metemos en un gran problema, porque aquí podemos tener en distancias realmente grandes. O sea, aquí sí hablamos de que queremos llevar todas las comunicaciones de todas las personas que están en México y Estados Unidos y Canadá las queremos llevar a Inglaterra y Europa. Si tú agarras tu teléfono y marcas a un número en Europa, te van a contestar y esa señal tiene que llegar de aquí a Europa. Cuando tú prendes tu celular, tu teléfono y marcas el número, te conectas a un access point usando un servicio de acceso. Pero ya que tu señal entró al access point, entonces va el servicio de transporte donde el prestador de servicios tiene que llevar esa señal hasta Europa. Y para llevarla hasta allá, necesita tener este canal de comunicación. Y el canal de comunicación tiene que tener capacidad para llevar toda la información que quieras llevar hasta allá. Y tú podrías decir, bueno, pero casi nadie llama a Europa. Pues sí, pero cuando tú bajas información de YouTube o bajas información en las páginas, te pones a navegar en las páginas web o estás viendo cosas de Twitter o cosas de redes sociales, mucha de la información que recibes ahí está almacenada en servidores que están en otras partes del mundo. Pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Europa, pueden estar en Asia. Y todos esos datos que la gente está bajando de manera masito, ese video que la gente baja de manera masiva ahora en sus celulares, viene de esos servidores que están por todos lados del mundo y tienen que pasar por un canal de comunicación del prestador de servicios que tiene que ser muy robusto. Entonces, pues tenemos estos canales y estos son los canales de transporte. Esos sí necesitan mucha tecnología muy avanzada para que tengan la suficiente capacidad y calidad para poder establecer la comunicación. Se utilizan los enlaces de microondas o los enlaces de microondas o los tambores que ya los comentamos. Se utilizan enlaces satelitales donde el prestador de servicios tiene antenas e infraestructura suficientemente robusta como para subir la información hasta un satélite y después recibirla en donde la quiera recibir con otra infraestructura muy robusta o se pueden utilizar enlaces ópticos o de luz. El direccionamiento ya lo vimos y esto tiene que ver con los enlaces de microondas donde podemos establecer un canal como si fuera un cable virtual entre una antena del enlace con la otra antena del enlace y estos estos enlaces nos dan una capacidad extraordinariamente alta de comunicación, pero no suficiente. Tal vez para conectar un edificio con otro edificio o un campus de universidad con otro campus de universidad, dos o tres o cinco o diez de estos enlaces son suficientes dependiendo del número de alumnos, pero no necesariamente cubren con todas las necesidades. Además de que estos enlaces se hacen de un punto a un punto. Si necesito además tener una zona de cobertura grande, pues de repente entramos al tema de las comunicaciones satelitales. En las comunicaciones satelitales, pues usamos estos aparatitos que están allá arriba, que son extraordinariamente caros. Ahora la verdad es que la tecnología los ha hecho realmente muy accesibles y podemos tener satélites de órbita baja hechos de manera casera que pues ya no son tan tan caros. Un satélite de esos puede costar, no sé, 500 mil pesos, un millón de pesos hacer uno de esos y eso pues ya no es una inversión extraordinaria. Pero los primeros satélites, los que se empezaron, los que se popularizaron allá en los años 80 y en los años 90, eran satélites, los que llamamos geostacionarios, que costaban tantísimo dinero que a un país entero le daba trabajo hacer la inversión para poner uno de estos. ¿Cuál era la ventaja de esos satélites que están tan altos que tienen una cobertura extraordinaria? O sea, el cono de cobertura de uno de estos puede cubrir perfectamente un país o un continente. Dado que se ponían esos enlaces hasta allá arriba, pues se esperaba que tuvieran muchísima capacidad de comunicación y por eso es que estos satélites trabajaban en bandas de comunicaciones extraordinariamente altas. Las bandas que utilizan son la banda L que está en los gigahertz, la banda C, bueno, todas, hasta la banda K son bandas que están en el rango de los gigahertz. Aquí ilustrado en donde está el espectro, las bandas de los gigahertz, pues están ahí marcados los satélites. Estamos hablando de los miles de millones de hertz o miles de millones de ciclos por segundo y el tamaño de los paquetes, pues es un poco más pequeño, quizá del tamaño de una goma de un lápiz, ¿no? Entonces, pues esos son los paquetes que se usaban en las comunicaciones satelitales. Y bueno, se utilizaron en los ochentas, como mencionábamos, para dar servicios de difusión. Entonces, una televisora subía aquí sus programas, sus canales, su contenido y luego bajaba a todo un continente y dentro del continente se podía cachar y redistribuir de distintas maneras. También se han utilizado para dar servicios de transporte. Un prestador de servicios puede contratar una comunicación satelital de alta capacidad y entonces dentro de esta zona de cobertura puede subir la señal al satélite y luego la puede bajar donde la quiera utilizar. Y más recientemente, y no tanto con los satélites geoestacionarios, sino ahora con el surgimiento de los satélites de órbita baja, estamos, se está dando cada vez más y de manera más popular el servicio de acceso, de acceso a través de satélites. Voy a tratar de hablar un poquito de la problemática de la comunicación satelital y les voy a dar una idea aquí un poco a escala. Voy a tratar de escalar un poquito el problema para que se den una imagen, para que puedan crearse una imagen de cómo es este problema. La Tierra, el radio de la Tierra son seis mil kilómetros. Si quieren darse una idea de cuánto es eso, la frontera entre México y Estados Unidos son tres mil kilómetros. Entonces, el radio de la Tierra son como, son seis mil, es como dos veces la frontera entre México y Estados Unidos. Y el diámetro completo de la Tierra son 12 mil kilómetros. Los primeros satélites, los que se ponían allá en los años ochentas, que eran geoestacionarios, son satélites que siempre los vemos en el mismo punto. O sea, no importa si es de día o de noche o qué parte del año, tú volteas al mismo punto en el horizonte y vas a ver el mismo satélite arriba de ti. Esos eran los satélites geoestacionarios. Esos se ponían a 36 mil kilómetros. Entonces, aquí trate de hacer un dibujo a escala, más o menos para darles una idea. Si la Tierra tiene de radio 12 mil kilómetros, los satélites geoestacionarios que están a 36 mil kilómetros están a tres tierras de distancia. Entonces, imagínense que a tres tierras de distancia ponen ahí el satélite y el satélite tiene el tamaño de un, más o menos de un camión, de un camión de esos Thornton, de los, de un tráiler. Entonces, si tú te imaginas, imagínate que esta es la Tierra, trata de imaginarte un tráiler, cómo se vería dentro de aquí, dentro de este dibujo de la Tierra. Y ese puntito que representa el tráiler, ponlo acá a 36 mil kilómetros y ese es nuestro satélite. Ese satélite tiene que hacer la comunicación hasta la Tierra y cuando la hace, pues sí crea ese cono de cobertura que estamos mencionando. Pero dado la distancia y los paquetes de energía son del tamaño de una goma de lápiz. Entonces, en esta escala, imagínate los paquetitos de energía que son una goma de lápiz que van caminando desde aquí hasta allá. Como decíamos, cuando tengo la propagación, entonces hay una, hay una dispersión de la energía, la energía se va perdiendo. Entonces, para que nosotros pudiéramos lograr esa comunicación, se necesitaba tener antenas extraordinariamente directivas y además de eso, se necesitaba poder transmitir con potencias extraordinariamente grandes. Aquí en México, allá en aquellos años, se hizo la, se hizo la base de comunicaciones de Tulancingo y después la de Contel y si van ahí, pues pueden ver el tipo de infraestructura que se necesitaba para poder hacer ese tipo de comunicación. Y es una infraestructura que definitivamente no puede tener cualquier persona y la mayoría de los prestadores de servicios en el mundo, pues tampoco podían estar haciendo las inversiones con toda facilidad, ¿no? Entonces, esa comunicación, pues ya nos permitía subir la señal al satélite y luego ya bajaba, creo que ese es el Solidaridad o el Morelos, no me acuerdo cuál es, pero ese ya la bajaba y la ponía sobre la tierra. Y en la tierra podíamos tener una antenita un poco más pequeña. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Empezaron a hacer lo que llaman los nanosatélites. Los nanosatélites son satélites que están a 700 kilómetros de distancia. 700 kilómetros contra 36 mil, cuando pienso que el radio de la Tierra son 12 mil, entonces la mitad aquí son 6 mil, a la mitad tengo 3 mil, a la mitad tengo 1.500, entonces aquí donde está la flecha, más o menos a esa altura está un satélite de órbita baja. Los que está subiendo ahora Elon Musk y SpaceX y todas estas empresas son satélites mucho, muy pequeños, pueden ser, no son tan pequeños como los que caben en una mano, pero sí son satélites que a lo mejor caben en un escritorio y están mucho, mucho más cerca. Cuando yo pongo el satélite mucho, mucho más cerca, ese problema de comunicación tan complejo que tenía de subir la señal hasta allá y regresarla, ahora ya nada más la tengo que subir de aquí a aquí y regresarla, ya no basta, ya hay de regreso. Y eso ha hecho un cambio extraordinariamente importante en las comunicaciones satelitales, en la infraestructura de comunicaciones y eso nos permite ahora dar servicios de comunicaciones móviles en aparatos realmente pequeños que podemos tener en la mano. Entonces, si me regreso a esta gráfica de las alturas y pues ahora mi teléfono celular, el teléfono celular de un usuario ya no tiene que subir hasta 36 mil kilómetros, sino que puede subir casi a la altura de un globo y regresar. Y entonces, estos nuevos tipos de satélites que además son súper económicos y mucho más fáciles de poner en órbita, están permitiendo hacer una red de comunicaciones arriba, igualito que la red de radiobases que tenemos a nivel de azoteas. Y esa red de comunicaciones que está arriba permite que un teléfono en la mano de una persona pueda subir información hasta ese access point y bajarla dentro de la zona de cobertura. Pero además de que con los servicios satelitales podemos hacer eso, también podemos hacer otra cosa. Allá arriba podemos hacer una comunicación de satélite a satélite. Y como allá no hay, como allá no hay permisos de uso de banda de frecuencias, ellos pueden usar cualquier banda de frecuencias para comunicar un satélite con otro satélite allá arriba. Entonces, los satélites, tú puedes tener una nube o una nube de satélites, que es como la nube de radiobases que está aquí a nivel de piso, la puedes tener allá arriba y allá arriba puedes comunicar los satélites como tú quieras para hacer enlaces de comunicaciones y tener una red de transporte. Todo lo que está ocurriendo ahorita con estas constelaciones satelitales es que tenemos una red de transporte arriba y también tenemos una red de access points que permite dar servicios de acceso en cualquier parte del mundo. Y lo que está pasando entonces ahora es que además de tener la tierra cubierta con radiobases en las azoteas y más arriba tener globos o hubs, un poquito más arriba te vamos a tener esta nube de satélites interconectados entre ellos que permiten tener una cobertura sobre todo el planeta para dar servicio de acceso en cualquier lugar y arriba podemos hacer el servicio de transporte de cualquier lugar a cualquier lugar de una manera extraordinariamente, extraordinariamente eficiente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, entonces por eso ahora que estamos hablando de cómo vamos construyendo las radiobases y entendiendo un poco cómo están las frecuencias, por eso es que ahora estamos viendo estas redes de estas redes de comunicaciones satelitales como una oportunidad muy grande para el futuro. Voy a ahondar un poquito más y decir que bueno, pues con esto entonces se está resolviendo ese problema de cobertura. Podemos hacer estas zonas de cobertura de distintos tamaños y también se resuelve el servicio de transporte porque acá arriba podemos tener un muy buen transporte. Pero lo que quisiera decir ahora es que aún con la mejor antena y con muy buena infraestructura para podernos comunicar con mucha potencia a mucha distancia, aún con eso la energía se sigue dispersando y resulta que no es todavía suficiente hacer esta comunicación de punto a punto con antenas que están transportando la energía por el aire. Entonces lo que sigue o la otra opción que se ha desarrollado como alternativa para contener esta dispersión y hacer que la energía realmente pueda llegar de un punto a otro, aunque esté muy, muy lejano. Me voy a regresar a este, ¿cómo se llama?, al patrón de radiación que teníamos. Cuando yo pongo los platos puedo hacer que la energía que iba para atrás se vaya para adelante y entonces la puedo dirigir muchísimo. Pero si yo quiero dirigirla todavía más, si quisiera dirigirla desde Nueva York hasta San Francisco, hasta Inglaterra por abajo del mar, lo que hago es que ya no la aviento al aire y lo que hago es que la meto en un cable y me la llevo por adentro de un cable. Y si me la llevo por adentro de un cable, entonces este direccionamiento literalmente lo hago adentro del cable y puedo lograr un direccionamiento extraordinariamente eficiente y extraordinariamente efectivo. Entonces lo que hacemos es que ahora vamos a meter la señal adentro de un cable y ya no vamos a dejar que se vaya en todas direcciones. Para meterla en un cable, entonces, utilizamos algunas de estas tecnologías, lo que llamamos líneas de transmisión o cables, las guías de onda que son tubos huecos dentro de los cuales puedo meter la energía para sacarla del otro lado, o también podemos utilizar fibras ópticas que son tubitos de vidrio dentro de los cuales puedo meter energía y en particular puedo meter la luz. Entonces, si yo utilizo cables, pues un cable, creo que todos estamos acostumbrados o tenemos la idea de qué es, son dos líneas de cobre o de material conductor, dos hilos de conductor separados por un dieléctrico y funcionan como un barandal. Los paquetes de energía ven un cable y haz de cuenta que le pusiste un barandal, se agarran del barandal y se van siguiendo el barandal. Lo único que necesito es que el barandal esté hecho para que los paquetes de energía se acomoden y les guste, pero si lo hago del tamaño correcto, no la piensa la energía, se agarra y se va por ahí y sigue el cable para donde yo lleve el cable. Puedo tener algunas pérdidas, pero poquitas. También podemos ser un tubo, un tubo de metal, un túnel y si yo meto la energía dentro del túnel, pues la energía se va a ir adentro rebotando y ya no va a tener opción más que salir por el otro lado. Y bueno, hay ejemplos de cables, pues ya mencionaba hace rato, las líneas de alta tensión de CFE son cables que llevan paquetes de energía que oscila a 60 Hz. También tenemos cables coaxiales o los pares trenzados que vemos ahí en los cables de Ethernet, por ejemplo, son ejemplos de líneas de transmisión. Guías de onda no son tan populares porque son difíciles de hacer, pero si ven una antena parabólica, normalmente en la parte de atrás de la antena parabólica, muchas veces van a ver este tipo de conductos dentro de los cuales llevamos la energía, digamos desde donde están las mezcladoras, donde tenemos las películas de los servidores, donde tenemos las películas hasta las antenas donde las empezamos a transmitir, normalmente las llevan con ese tipo de cables. Y luego, por supuesto, está la fibra óptica, que es como un tubito, nada más que no está hueco, está lleno de vidrio y no tiene la cápsula de afuera de metal, es el puro cristalito y lo que hacemos es que cuando metemos ahí la luz, la luz se enamora de ese tubo, se mete y una vez que se mete, ya no tiene opción más que salirse del otro lado. La fibra óptica es realmente increíble, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener una varilla de vidrio en la mano, pero si han tenido una varilla de vidrio en la mano, se podrán imaginar lo frágil que es, si la mueven tantito se quiebra, pero súper fácil. En la fibra de vidrio, lo que hacemos, lo que hacen las gentes que lo hacen estas fibras, hacen varillas de vidrio que tienen el grosor de un cabello y la longitud de cientos de kilómetros. Entonces, el hilito de vidrio, la varilla está en el centro y luego alrededor tiene muchísimos recubrimientos de muchos tipos, porque tú te puedes llevar esa varillita de vidrio desde San Francisco hasta Nueva York o desde Nueva York, en un cable submarino desde San Francisco hasta Tokio y esa varilla de vidrio, a pesar de que la baja, si está por abajo del mar y recibe las corrientes, no se quiebra. Es una cosa realmente increíble y es increíblemente buena porque nos permite llevar energía de un punto a otro sin que la energía se disperse y si no se dispersa, entonces podemos lograr que toda la energía que ponemos en el transmisor llegue al receptor porque el cable no le permite que se vaya. No solamente es increíble el uso de la fibra de vidrio o de los cables porque no permite la dispersión, sino que también es muy buena y me voy a regresar un poquito a mi espectro porque la luz, la luz es una señal electromagnética de comunicaciones donde los paquetes de energía son del tamaño de una bacteria, son chiquititos y entonces cuando hablamos de la capacidad de comunicaciones como a la luz oscila 10 a la 14, o sea, un 1 con 14 ceros de veces por segundo. Es muchísimo más rápido que las señales de comunicaciones satelitales o cualquier otra frecuencia. Entonces la capacidad de unos y ceros que yo puedo meter en una señal de luz es increíblemente alta. Y para generar la señal de luz no necesito una fuente de voltaje controlada y diseñada. Para generar luz lo único que necesito es calentar un metal. Yo caliento un metal y se pone rojo solito y empieza a aventar luz. Entonces la luz es bien fácil de generar, lo único que tengo que hacer es calentar un metal. Tiene una capacidad de contener información extraordinariamente grande por la enorme cantidad de energía que tiene. Digo, de ciclos por segundo que lleva. Y además con una fibra óptica la puedo contener y la puedo llevar a miles de kilómetros sin ningún problema. Por eso es nada más que es extraordinariamente delicada y requiere muchísimo más conocimiento que lo que se necesita para antenas o para otras cosas. Por eso es que la mejor opción para hacer en servicios de transporte para muchos de los prestadores de servicio que tienen inversiones grandísimas en infraestructura es el uso de la fibra óptica o de otro tipo de cables como se utilizó hace mucho tiempo en los ochentas para conectar con telefonía a medio mundo. Redes de cableado y de fibra óptica pues son súper populares y las vemos por todos lados. Por ejemplo, ahí tenemos las redes de fibra óptica submarinas o acá tenemos un mapa de red de fibra óptica que en algún momento estuvimos estudiando aquí en un proyecto que teníamos. Aquí tengo un mapa de red de fibra óptica que sería necesario para conectar poblados sin servicios de comunicaciones en distintas partes de México. Bueno, pues si les parece aquí, aquí, si les parece bien aquí paro por hoy.